¿Ganabas chido cuando eras DJ? Pues no, la neta, mira, o sea, inicias ganando de que 500 pesos, hermano, la noche, pero te estoy hablando de que, güey, son ocho horas. Demasiado poquito. Y siendo honesto, es peculiar porque también puedes decir que no, pero ser DJ todo el tiempo estás moviendo la espalda y quieras o no, si se empiezan a generar problemas lumbares, eso sí es un hecho. Esto es muy peculiar por el típico movimiento de cabeza del DJ, ¿sabes? Entonces, pues quieras o no, vamos a ser muy honestos, güey. Yo cuando empecé en lo del DJ también, pues tienes este sueño, ¿no? De ser el productor de tal o tal cosa. ¿Y qué sucede? Que, pues, te enfrentas con la ubicación geográfica donde te encuentras. O sea, realmente tus sueños dependen de la ubicación geográfica en donde estás. Ser un DJ de tecno en México no es opción, güey. A lo que voy es que realmente, hermano, mira, por ejemplo, yo empecé en esto de la música y tenía estas imágenes de los DJs que ves en los festivales, ¿sabes? Y que ganan bastante bien. Y honestamente, yo sí considero que tiene que haber una relación entre la cantidad de trabajo y pasión que tienes por lo que haces y el retorno en inversión que recibes, ¿cierto? Llámalo tiempo, llámalo dinero. Entonces, honestamente, volviendo al punto de ser un DJ en México, no es como que sea algo realmente valorado. No es una escena, llámalo Ibiza, llámalo España, Inglaterra, ¿sabes? Bélgica, Alemania, en donde realmente, pues, un DJ en una noche va a sacar 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros, ¿sabes? Entonces, comencé a escalar, obviamente, ¿sabes? Pues uno empieza a subir del nivel y llegué incluso a estar cobrando de que 8.000 pesos al mes. Pero digo, 8.000 pesos por tocada. Lo que es, si tienes 4 tocadas al mes, 32.000, que no es un mal ingreso. O sea, siendo honestos, en México no es un mal ingreso. Pero también, mira, todo el tiempo estás viajando, estás arriesgando el equipo. Al mismo tiempo que estás arriesgando el equipo, te estás desgastando. O sea, realmente no es como que también en México viajes en avión a los lugares, güey. ¿Sabes? Todo el tiempo estás viajando en autobús y de que de repente van por ti o no van por ti o llegan tarde para cualquier cosa. Entonces, pues realmente como enfrentarte justo a eso, darle cuenta que muchas veces el sueño va a depender también de donde creciste. Y pues tuve que dejar de ser DJ, hermano. O sea, hay que madurar en el sueño, ¿sabes? O sea, no te fuiste a ser DJ a otro lugar. Dejaste de serlo. Pues lo intenté realmente. Pero es lo que te digo. Llegas a un punto en donde, por ejemplo, ok, ya llegué como al top de lo que están haciendo en mi país. Si yo, por ejemplo, quiero llegar de que al top 10, llegar al top 10 me va a costar X cantidad de esfuerzo, X cantidad de dinero. Y las proporciones que yo voy a ver de vuelta no creía que eran justas, ¿sabes? Entonces fue de que, ¿sabes qué? ¿De qué manera puedo hacer algo que mi tiempo no se vea inmiscuido? ¿A qué me refiero, güey? Pues generar dinero de pasivos que todo el tiempo te dejen. Cuando tocas o cuando te dedicas solo a eso, está padre, pero no vas a tener energía toda tu vida, ni tiempo toda tu vida, ni es tan divertido como parece después de seis meses estar de gira, ¿eh? No, yo creo que estar diario, diario, haciendo lo mismo, te llega como a cansar un poquito. ¿Esto en qué año fue? ¿Tú qué edad tenías en ese momento? 2016, 2017, hermano. Tiene cuatro o cinco años. ¿Cuándo dejas de ser DJ? Sí, sí, sí. ¿Cuándo dejas de ser DJ?